Arabia Saudita acogió el primer foro económico y cooperación con Asia Central y Azerbaiyán en su capital, Riyadh. El evento de dos días tiene como objetivo impulsar y fortalecer la cooperación entre los países árabes y Azerbaiyán en los ámbitos económicos, políticos y culturales. El foro contó con la presencia de los ministros árabes de Relaciones Exteriores de Finanzas y de los ministros de Economía de Asia Central, representantes así como el secretario general de la Liga Árabe. Durante el evento se firmaron una serie de acuerdos económicos y de inversión. La economía de Arabia Saudita podría alcanzar un crecimiento del 4.4% en 2014, en línea con la previsión del Fondo Monetario Internacional. El gasto presupuestario real del gobierno del reino aumentó en un modesto 6% en 2012 y en la misma proporción en 2013 después de un salto más del 26% en 2011, cuando la monarquía del Golfo aumentó dádivas sociales en un momento de agitación en Medio Oriente. Además de centrarse en las relaciones económicas entre los países participantes, el ministro saudita de Relaciones Exteriores, el príncipe Saudi al-Faisal, abordaron el tema de Siria, diciendo que no se ha hecho lo suficiente para poner fin al conflicto en ese país. Aproximadamente 2.5 millones de personas han huido al extranjero, mientras que otras 9 millones en el interior del país necesitan ayuda, incluyendo casi 3.5 millones que no tienen acceso a los bienes y servicios esenciales. Con imágenes de Reuters para El Economista TV, Violeta Moreno.